Las vacunas para los niños mayores de 12 años podrían estar disponibles en verano. Las compañías Pfizer y Moderna ya están probando sus vacunas, mientras que Johnson & Johnson, Novavax y AstraZeneca están retrasadas en estas pruebas. Y justamente para hablar de este tema, nos conectamos en vivo con el Dr. Ilan Shapiro, portavoz de la Academia Americana de Pediatría y Director de Bienestar y Salud de Altame. Doctor, bienvenido a la edición digital. Cuéntenos en este momento, para un padre de familia que esté preocupado con el tema de la reapertura de las escuelas y ahora que se diga que posiblemente más adelante habrá una vacuna, ¿qué debe saber hoy un padre de familia de un niño menor de 12 años? Definitivamente lo primero es que ya sabemos que estas vacunas son seguras y eficaces. Y como parte de la investigación, primero empezamos con adultos para ver si hay algún tipo de problema, que no hemos visto nada. Hemos vacunado a más de 40 millones de personas aquí en Estados Unidos y yo soy una parte de ese número que ya tuve mis dos vacunas. Y realmente en estos momentos se hacen las investigaciones entre los 12 y 18 años entre Pfizer y Moderna para poder realmente dar esa vacuna y esa seguridad que tanto necesitan nuestros niños. Y doctor Zapiro, se está hablando de un aumento de casos en menores con graves problemas de COVID. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Hay muchos padres que están preocupados. Definitivamente este virus no perdona a nadie, no importa la edad, el género, el idioma que hablemos ni donde estemos. Realmente mientras que seamos humanos podemos hacer eso. Por eso es sumamente importante seguir vacunándonos, seguir ese distanciamiento social y definitivamente cuidar a nuestros niños. Justamente hablo usted de dos cosas claves, seguir cuidando a los niños y seguir vacunándonos. Pero en este momento sabemos que no hay vacunas disponibles para niños. ¿Cómo debería ser el comportamiento de una familia donde digamos los abuelos están vacunados, los padres no están vacunados y el niño está yendo a la escuela? ¿Cómo podemos ahora interactuar con ese niño que está teniendo contacto con cientos de niños en el colegio? La buena noticia es que la mayoría de las veces que los niños se contaminan, se contaminan de los adultos y no de la otra manera. Entonces es muy importante también ayudar en las escuelas para que realmente sepamos cómo podemos ayudar a los maestros, a los administradores también para cuidar a nuestros niños. Otra cosa sumamente importante es que en casa tenemos que darle el ejemplo a nuestros niños. Si ellos ven que nosotros estamos usando nuestra máscara, nos estamos lavando las manos, al momento que ellos lleguen a la escuela van a seguir ese tipo de cosas que son barreras muy importantes para defendernos contra el COVID-19. Te agradecemos por estar aquí en la edición digital, doctor Ilan Shapiro.